Todo lo que uno tiene que hacer para verse más o menos bien. Y tus zapatazos como mancha en el piso. Al restaurarse aquí. El producto le piéseme una auspicia. Todo puede suceder. Y como estamos hormonales, se nos perdona todo. Con mamón. ¡Ay, señor! Primero las damas. ¡Alejate! Es pastillas. Pastillas de la felicidad. Es pirulina. Voy a comprarme todas. Prefiero las pirulinas de Federico. Me está yendo bastante bien. Si así son por separado. De las pirulinas juntas. ¡Mujeres sin filtro! ¡Por América! ¡Junca de Paloma!